Buenas amigos del canal, soy Animake para la gente que aún no me conozca y bueno, hoy vamos a hablar de una guía que es The Bugon, el rey de los monos Voy a ser el mejor Bueno, voy a explicar como hago la guía para la gente que me está viendo por primera vez La guía la hago de la siguiente forma, primero explico habilidades, luego explico secuencia de habilidades y por último explico su equipo Bueno, pues también quiero decir que lo tomo todo con mucho humor para que no sea tan serio y tan aburrido Vamos a ir empezando Lo primero es su pasiva, piel de piedra Aumenta la armadura y la resistencia mágica de Bugon por cada campeón enemigo cercano Es decir, eso no hace mejor para ser off tanks Quiero decir que vamos, que para que el mono tenga la piel de piedra es que ha sufrido mínimo radiación La siguiente habilidad es golpe aplastante Esta habilidad es en plan tío la vara, vale, pues dice voy a cruz y vivo cabrones Y lo que hace es, cuando pegamos con la guía, reducimos la armadura del enemigo un 30% y hacemos un daño físico mayor Esto viene muy bien para reducir la armadura para que los DPS golpeen fuerte Ahora tenemos la habilidad de señuelos Bugon se clona, vale, en plan Goku, cuando se divide todo guay Y bueno, pues lo que hace es que entra en sigilo durante 1,5 segundos Y el clon que queda da un golpe Esta habilidad sirve tanto para gankear como para huir Antes de explicar esta habilidad, os voy a contar una vez lo que yo creía que ponía Creía que ponía golpe de Bambo, pero bueno, es golpe de Nimbo Cuando lo usamos, Bugon se lanza contra un enemigo Y se clona, vale, pues se clona en el mismo momento y pega a dos campeones más Esta habilidad nos viene muy bien porque aumenta nuestra velocidad de ataque Y como somos off tank, vamos a golpear un poquito más rápido y podemos derribar fácilmente el top Por último tenemos su definitiva, Ciclón Bugon empieza a dar vueltas con el palo Y causa daño físico por segundo Y cuando pillemos a los enemigos, lo derribamos hacia el aire Esta habilidad sirve mucho para cuando estamos en Teamfight Entrar con el Ciclón y levantar al equipo enemigo Dura 4 segundos dando vueltas Y se puede parar en mitad del giro A mi me recuerda esto más que cuando nos ponemos a hacer el helicóptero Ya que estamos dando vueltas y podemos movernos Ahora os voy a explicar la secuencia de habilidades Recordad que Bugon va a ir off tank Como estáis viendo en la imagen, la nivel 1 subirá el golpe aplastante Aunque no me interesa esta vez el combate contra el enemigo Me interesa que si en caso de peligro tengo que reducir la armadura al objetivo Les voy a dar con el golpe aplastante Es decir, palazo a la boca A nivel 2 subiré el golpe de nimbo Y lo priorizaré por el siguiente motivo Aumenta mi velocidad de ataque Es decir, no necesito objetos de velocidad de ataque al principio Porque el golpe de nimbo me da esa ayuda Además de que puedo pegar a más de un campeón o a más de un minion Y a nivel 4 subiré señuelo Y no lo voy a priorizar Porque solamente me interesa para escapar en sigilo Y engañar al enemigo Ceyendo que soy yo Como siempre, el ciclón Lo vamos a respetar porque esta definitiva es importante para las batallas de teamfight Cuando empecemos el juego Pillaremos armadura de tela y 5% de vida Para aumentar nuestra supervivencia en el carril Para aguantar la supervivencia Lo pillaremos en la primera vuelta a base La bota de velocidad Y el farol inquieto Pero en caso de que no podamos pillar el farol inquieto Pillaremos 2 espadas de Doran En caso de que los enemigos tengan muchos stuns Podemos pillarnos una bota de mercurio En caso de que el enemigo tenga mucho daño Y nada de apenas de stun Nos pillaremos una bota de Tabby Si en caso de que arriba sea un personaje físico Podemos pillar un corazón de hielo Para joder la preciada de ataque del enemigo Y aguantar la supervivencia Para aumentar nuestra supervivencia Podemos pillarnos más de lado Ya que ralentizaremos a los enemigos cuando los golpeemos Y así ayudaremos a nuestros compañeros a que no se escapen Así también nos viene bien para, como he dicho antes Aumentar la supervivencia Ya que somos off tank Lo que pillaremos será la capa de fuego solar No sirve mucho porque nos da vida y armadura Y además nos interesa porque hacemos daño en área En mitad de una teamfight Y por último podéis pillar un emparador de Antmat Os viene muy bien por su única pasiva Que como la vida máxima que tengamos Aumentará nuestro ataque Pero como sabéis Y siempre digo lo mismo Las builds que os enseño en los vídeos Son un concepto de idea Para vuestros personajes Quiero recordaros que Bukong es off tank Le hace falta tanto como ataque Vida y armadura Bueno, pues espero que os guste Bueno amigos del canal Espero que os haya gustado esta guía de Bukong off tank Bueno, yo os voy a decir una cosa Que os voy a añadir A mi Bukong me recuerda a Goku A Goku de pequeño Cuando iba con el palo Ya no sé Y pim pam Pero bueno Como siempre digo Espero que os suscribáis al canal Que le deje a me gusta Como sabéis He subido el otro vídeo Son dos vídeos al día Os pongo los enlaces Para que los veáis Y os animéis Y bueno Como siempre Pues muchísimas gracias por verme Y un cordial saludo